Qué lindo realmente ese musical que hizo Marcela, pero acá dentro de un ratito, en 10 minutos, va a haber otro musical excelente y hoy queremos cantarles todos el feliz cumpleaños al Chino ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla Feli! ¡Que lo cumpla el Chino! Muy bien, espectacular, juveniles 20 años cumple el Chino 25, 25, 25 Ah, 25, bueno, pero se nota que tenés como que tuvieras 20, es la primavera 20 más de lo que cumplí Bueno, muy bien, en un ratito vas a estar festejando con todo el público de Pasión, con toda la gente que ve Azul Televisión, tu cumpleaños y tocando aquí en el programa Así es, bueno, ya llegamos con los chicos, ya está todo armado casi, así que en un ratito más vamos a estar disfrutando un poco de música en vivo Muy bien, es la nueva luna en un ratito festejando el cumpleaños y ahora sí, muchachos, agárrenlo Así está yo, adelante vos Marcela